Vale ¡Levanta Marco! ¡Levanta! ¡Hombre un poquito! ¡Hombre un poquito! ¡Hombre un poquito! No, sí, está muy pesada ¿Por qué la dejaste caer? ¿De qué te sirve gimnasio vos hoy? Oye, si tú le hiciste caer Oye, ¿seguro que estás...? ¿Seguro que estaba aquí? Claro, pues yo revisé el plan Está haciendo trabajar de adereo y vos Voy a revisar el plan o mejor Revisa, revisa Yo lo revisé y ya ¡Muévete! ¡Ahí voy, voy! ¡Ahí voy, voy! ¿Y el nivel lo viste? ¡Oye, muévete! ¿Viste el nivel? Nivel, nivel ¿Para qué vas a necesitar el nivel? Oye, ¿y para qué vas a necesitar eso? ¡Ah, ya te caes! ¡Sigue trabajando, hombre! No sabes nada, inútil Yo voy a ver Mismo el plano, a ver Inútil ¿De quién será este dinero? ¿De la ARQ? ¡Ah, deja de ser el pendejón de junio! ¡Oye, Julián! ¡Eh! ¿Encontraste el nivel? ¡No hay nada! Inútil Hola, suquita hermosa Ni sabes Ya tengo el dinero para ese viaje Que tanto quieres, mi amor Sí, sí, te llamo luego Te llamo luego Chau, chau Uy, hola Hola, arquitecta Hola, Marco, ¿todo bien? Eh, sí, sí, sí Estaba yendo al baño Sí Pero... Si el baño es por acá Ay, sí, ¿no? Eh... ¿Qué despesta? Eh... ¿Nada que reportar? Marco, algo... ¿Alguna novedad, algo? No, no, arquitecta No... Perdón ¡Arqui! ¿Sí? ¿Sí, Marco? Eh... ¿Sabes dónde está el papel? ¡Lárgate a trabajar, Marco! Ay... Perdón, arquitecta No... Oye... ¿Cómo la ves a la arquitecta? Ja... Ya sabes... Como toda mujer Como pisando en huevos Y viendo que no se le rompa ningún neuño Ay, sí, sí caminas Sí, oye... ¿Cómo lo ves? Ya ves como lo tengo haciendo mi trabajo ¡Dale, dale! ¡Para hoy! ¿Qué es cierto? ¿Cuántas las que ya se llevaste ayer? ¿Ayer? Poquitos Poquitos Está bien, ¿no? Doscientos Oye, pero te has respetado No es que si nos pilla el arquitecto nos bota los dos, ¿verdad? Tú tranquilo, yo nervioso, hermano Tranquilo, tranquilo Ya sabes que... ¡Ey, tú! Calladito, eh Calladito Oye, ¿cómo te fue con las otras? ¿Qué crees? Ey, chicos ¿Vieron el taladro? Por los planos, viejo Ok, ok, ya lo vi Manos Julián, Marco, Noctiaver, acérquense Líganos, arquitecta ¿Qué pasó? ¿Arquitecta? Hoy en la mañana dejé un fajo de billetes ahí Y no están ¿Alguien los vio? No, no No Yo no Nosotros estábamos trabajando de mañana y no vi nada Sí, yo no vi nada ¿Están seguros? Sí, claro ¿Sabe? De seguro Este vejete de Kleber Sí, sí, sí Sí, arquitecta Pasa de arriba para abajo, dice que trabajando Y seguro que no vio los vientos y se los robó Tienes razón, ¿sabe qué, arquitecta? Yo no le iba a contar, pero una vez vi que se llevaba una mochila llenita de materiales ¿Pero qué estás diciendo? Arquitecta, eso es mentira, miren Ese dinero tiene que aparecer No están así por lo que te pasas ahí acostando, ahí durmiendo todo el día Sí me acuerdo ese día, hermano, que me contaste la verdad Es verdad, arquitecta A ver, a ver, a ver Es un ladrón Tiene que aparecer ese dinero Claro, si quieres revísenos, arquitecta Sí, mire, ve, ve, arquitecta Yo no tengo nada Absolutamente nada Nada, nada, nada de nadita Ah, él revísenlo Sí, este debe tener la plata Ajá Don Cleber, por favor, revísese Pues ni se mueve, revísese Claro, él debe tener Revísese, don Cleber Me echó el loco Le dijimos Ya ve, arquitecta Sí, sí, sí No le dije, contrata de higites Bótelo, bótelo Ya, silencio, se me callan todos Que es verdad, no de ejemplo Solo de ejemplo No, silencio Desde hoy en adelante Don Cleber A usted Bótelo, échelo Échelo, échelo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Usted es el nuevo jefe de la obra ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando, arquitecta? ¿Arquitecta cómo va a ser? ¿Qué pedió obra a este? Este ladrón ¿Ladrón? ¿Está pensando lo que es así? A ver, a ver, a ver Aquí los únicos ladrones son ustedes Arquitecta, arquitecta Disculpe, ¿será que la puedo interrumpir un momento? Dígame Lo que pasa es que hace rato bajé a ver el taladro Ajá Y me encontré un dinero aquí Y pensé que era suyo Lo guardé para que no se vaya a perder Ay, qué bien, Cleber No sabe lo feliz que estoy de no haberme equivocado ¿Pero de qué habla, arquitecta? Nada, nada, olvídelo Muchas gracias Bueno, arquitecta También quería pedirle permiso una horita hoy Ajá Porque tengo que ir a la clínica a retirar a mi hijo Y como no tengo quien me ayude Aunque sea, se la repongo mañana ¿Qué dice? Ya, don Cleber Deme un momento, ¿sí? Voy a hablar aquí con los maestros Que tienen que hacerme una losa Ya regreso, ¿sí? Bueno, arquitecta Si este no fue el ladrón, entonces es este ¡Este es el ladrón! ¿Qué? ¿Qué dices? No, no, arquitecta ¿Sabes qué? Yo lo vi cuando se estaba llevando el dinero Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Se me calman! Muchachos Cálmense Les dije silencio Y para que sepan Yo fui quien puso el fajo de dinero ahí Y los estuve vigilando uno por uno Solo para saber qué clase de trabajadores tengo Pero me di cuenta que tengo un par de ladrones Así que ¡Cogen sus cosas y se largan! No, arquitecta No No No, no, jamalito Por favor, déjense otra oportunidad Yo los estuve vigilando Me di cuenta de todo Escuché todo lo que decían Así que no ¡Se me largan de la obra! No quiero volver a verlos Me dan pena Arquitecta Disculpenme, pero no sé cómo llegó este dinero No se preocupe, don Cleber Se lo voy a regresar, arquitecta Quédeselo Pero arquitecta Es que es mucho dinero Yo con un poquito ya puedo resolver mis problemas Sí, don Cleber Pero yo sé que usted lo necesita Además Demostró ser una persona honesta y leal Le va a ayudar a su hijo que está en el hospital Yo sé que le va a dar buen uso Gracias, de verdad Me voy corriendo a ver a mi hijo Corra, vaya Gracias, gracias Nos vemos Ok Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!